¡Hola a todos! Yo soy Nata y bienvenidos a Delichos. Hoy vamos a preparar estos deliciosos espaguetis con pollo, que son la receta especial de mi mamá, así que están súper ricos y súper fáciles de preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar son pechuga de pollo, espaguetis, tomate, cebolla cabezona, salsa de tomate, trisalsina, leche y ajos. Vamos a empezar poniendo en una olla gran cantidad de agua, le ponemos la tapa y la vamos a dejar hervir. Mientras tanto, en una olla a presión vamos a cocinar el pollo. Vamos a poner un trocito de cebolla cabezona, junto con dos dientes de ajo cortados a la mitad. Le vamos a poner sal y vamos a agregar la pechuga. Tapamos súper bien y vamos a dejar que hierva aproximadamente media hora. Una vez el agua ya esté hirviendo, vamos a agregar un poco de trisalsina, ya que no me gusta que los espaguetis queden tan blancos, así que yo le pongo trisalsina o le pueden poner color. Le ponemos un poco de sal y ya cuando esté soltando muchas burbujas, vamos a agregar la pasta, de esta forma para evitar que se pegue. Mientras nuestra pasta y nuestro pollo se están cocinando, vamos a ir preparando el guiso. Lo que hacemos es cortar la cebolla a la mitad y luego hacemos unas incisiones de esta forma para sacar unos cuadritos pequeños. Y hacemos lo mismo con el tomate. Quiero dedicar este video a Doña Ruthi que me lo estuvo pidiendo por mucho tiempo y se me había pasado a hacerlo, pero ella lo probó y le encantó, así que yo sé que a ustedes también les va a encantar. Así que, Doña Ruthi, este video es dedicado para ustedes. Picamos los ajitos muy chiquiticos. Como ven, la pasta ya se empieza a sumergir. Con la ayuda de un tenedor la terminamos de hundir para que se cocine bien. Y lo removemos bien para evitar que se peguen los espaguetis. Mientras tanto, en una cacerolita o en un sartén vamos a poner aceite y ponemos a sofreír la cebolla el tomate y los ajitos. Revolvemos muy bien. Agregamos un poquito de trisalsina. Para los que no saben qué es la trisalsina es una mezcla de ajos, pimienta, color y comino. Y le ponemos un poco de sal. Una vez ustedes prueben el espagueti y sientan que ya está blandito pero que no esté tan blandito sino que se sienta todavía como al dente lo que vamos a hacer es ponerlo bajo el chorro de agua fría para cortar cocción. Le sacamos esa agua y los apartamos. Ya ha pasado aproximadamente de 30 a 40 minutos vamos a sacarle el aire a la olla a presión y la vamos a destapar. Como ven ya el pollo está súper suavecito lo bueno de hacerlo no haya presión es que está muy rápido y queda muy suavecito el pollo. Y a nuestro guiso que ya se ha cocinado le vamos a agregar un poco del caldo del pollo. Y vamos a agregar la salsa de tomate. Acá usen la salsa de tomate que a ustedes más les guste una salsa de tomate que sea buena para que sus espaguetis queden delichos. Y ahora vamos a desmechar el pollo. Le vamos a quitar la piel y con la ayuda de un molinillo con el que revuelven el chocolate vamos a empezar a aplastar. Esta técnica yo ya se las había enseñado en el arroz con pollo pero se las vuelvo a mostrar porque hay gente que no ve todos los videos. Esta técnica es súper chévere porque no se tienen que quemar los dedos o no tienen que estarle haciendo con dos tenedores que en realidad toma demasiado tiempo. Esto es súper fácil y súper rápido. Vamos aplastando muy bien eso sí deben tener cuidado de ir sacando los huesitos y una vez ya desmechadito lo vamos a poner en el guiso. Mezclamos súper bien para que quede todo bien integrado. Agregamos un poco más de caldito de pollo si sienten que de pronto está muy seco y es momento de probar. Si de pronto le hace falta sal le ponemos sal o pimienta o lo que ustedes sientan que le haga falta. Listo. Luego lo vamos a poner sobre los espaguetis y vamos a ir mezclando súper bien. Lo ponemos de nuevo en la lumbre y le agregamos la leche. La leche es al gusto. Si a ustedes les gusta más aguaditos le ponen más leche o si no, pues le ponen poquita. Lo vamos a dejar hervir. Una vez haya hervido la leche lo apagamos. Y yo lo estoy acompañando con un pan tajado al que le puse salsa de ajo. La receta de la salsa de ajo la compartí en mi Instagram así que ve a seguirme que allá estoy publicando muchas recetas que acá no van a estar. ¡Y listo! Estos espaguetis han quedado delichus. La verdad es que les va a encantar estas recetas de las que más me gusta que me preparé mi mami porque es súper delicioso. Recuerda que me puedes seguir en Instagram aparezco como delichusrecetas. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!